Vamos a continuar con el sector número veintitrés. Y tenemos, escuela, profesor Martín L. Herrera, perteneciente a la zona escolar número cincuenta y dos. Director de la escuela, profesor Francisco Hernández Cuesta. Directora coral, profesora Blanca Alicia Muñoz Soto. Ellos vienen a interpretar Cabaño Prieto Azabache, letra y música de Pepe Alvarrá. José María Alvarrá Martínez y Molina, mejor conocido como Pepe Alvarrá, nació en Punza Mala Guerrero en mil novecientos veintidós. Es también autor de Bacolicielo de Jalisco, ya tengo mi aeroplano, caballo alazán lucero, que te vas, que te vas y otras canciones de éxito. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. que no se escuchaba pero pensaba en lanzar los dios y tu mirada tu asma la muerte ¡Gracias! 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 El suuerdo que venisierung, que y te perdieron a tu selbst y que haces Y los ejucionados de mi caballos, viejos saballes 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 mi vida Por el coste yo contigo, caballo amigo, yo siempre olvida Esa es la luz niña, mi vida nunca, mi vida Por el coste yo contigo, caballo amigo, yo siempre olvida Bueno, pues, nos quedamos sin palabras y la emoción nos cierra la garganta porque, pues bueno, las voces de los chiquitos, la interpretación, las ganas con que le hicieron, la originalidad, pues hace que nosotros disfrutemos de esta canción que a lo mejor nunca le habíamos puesto atención a la letra. Sin embargo, en esta ocasión, pues estuvo, como todos los coros que han interpretado, muy, muy bonito y con excelente, divertida y original. Y por supuesto que las felicitamos a todos los directores de coros que han pasado y a la maestra blanca igualmente.